Bueno, muy buenos días, gracias a ustedes por la nota. Bueno, la verdad que para nosotros es algo muy importante, algo que anhelamos desde hace muchos años, que se venía gestionando lo que somos las Intendencias Vecinalistas, bueno, y ahora comenzamos a gestionar en conjunto con el señor Gobernador y bueno, esto, firmar el decreto para nosotros es algo importante, es una obra histórica realmente, es una obra que esperaba toda nuestra ciudad y realmente lo que conformamos el Gran Paraná, es una obra que va a rondar los 2.600 millones de pesos y totalmente imposible hacerlo con presupuestos provinciales o municipales, así que bueno, agradecerle también al señor Presidente de la Nación y a los ministros, porque realmente es muy importante esta obra que nos va a cambiar la calidad de vida a todos los oroberdenses. ¿En qué consiste la obra intentada? Bueno, consiste en lo que es la toma de agua, que va a estar emplazada en Paraná y bueno, va a llevar el acueducto, va a un acueducto directo desde la ciudad de Paraná, desde la toma de agua a oro verde, así como también salen los diferentes acueductos para lo que es San Benito, Colonia Avellaneda y esas grandes ciudades también que contaban y necesitaban con el agua, que es algo tan preciado para todos nosotros. ¿Qué significa el acceso allí, el nuevo acceso que tiene oro verde? ¿Y bueno, que se suma a esta obra de agua para estos días, para estos momentos de oro verde? Bueno, la verdad que nosotros siempre digo que a pesar de no ser del mismo color política de provincia y nación, hemos recibido y somos muy agradecidos porque venimos recibiendo gran cantidad de obras para nuestra localidad. Una fue esta, la obra de lo que es el ingreso entre oro verde y Paraná, es esta autovía, una obra importantísima también para la región y también estamos con las lagunas de Afolentes Cloacales, que es una obra también de 25 millones, que para nosotros es muy importante y también sería prácticamente afrontarla con presupuesto propio, sería imposible. Así que bueno, son recursos que hemos gestionado ante nación y que para nosotros, por supuesto, es de valorar que nación y provincia tengan en cuenta nuestro municipio y a la hora de gestionar, la verdad que siempre nos han recibido de muy buena manera tratando de solucionar los problemas de lo que son los oro verdenses. Lo dijo el Ministro Cafiero, ¿no? Bueno, no se ve el color político, sino las obras que lleguen a toda la Argentina y a la Entre Ríos Profunda también, ¿no? Una obra muy importante para oro verde. Sí, así como vos decías, la verdad que a nosotros nos han hecho sentir muy bien, siempre que nos ha tocado viajar a Buenos Aires, que nos han atendido diferentes ministros, diferentes secretarios y como vos decías, nosotros desde el vecinalismo siempre hemos sido una oposición muy constructiva y aportando más en estos tiempos donde la pandemia ha arrasado prácticamente con todo el mundo, la economía en todo el mundo es un problema que está al orden del día. Nosotros desde el vecinalismo siempre hemos tratado de llevar soluciones y por eso tenemos que agradecer al momento que nos están llegando las obras que son para todas las ciudades del vecinalismo y también para todo Entre Ríos, estas obras también agradecerle al señor Enrique Cresto que, bueno, él también nos ha ayudado con un montón de gestiones y obras para nuestras ciudades. Así que nada más en este momento de agradecimiento y a seguir, como dijo el gobernador en su discurso, trabajar todos juntos sin importar el partido político porque la gente para eso nos eligió, para que este momento duro que está atravesando el mundo y también nuestro país pueda encontrarnos a todos más unidos que nunca.